y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Torchlight 1 vamos a continuar por aquí, tendría dos opciones que una sería ir a la ciudad y la otra sería continuar para ver qué es lo que hay allí abajo y creo que voy a echar un vistazo simplemente por ver si hay algo interesante y ya a partir de ahí nos pensaremos ir a la ciudad que será un poco por donde continuará la historia principal vamos a ver, tenemos por aquí la habilidad de impacto de hielo que no la compré pero la vamos a comprar ahora porque me parece interesante tener una habilidad de estas lo que no sé es si en un momento dado estas habilidades lanza un cristal que detona tal 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 vale pero esto, 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 esto se pone como habilidad o esto lo hace automático, vale me aparece ahora aquí, vale y puedo intercambiar entre estas dos, vale perfecto, estupendo vamos a ver un momentito como es esto, vale bueno, crew control lo que pedí justo en el último vídeo así que, bien, vamos a probarla a ver qué tal funciona, a ver si se hace bastante pupita pero en líneas generales creo que son sobre todo los bastones los que van a meter fuerte, vale restos del diario de Aldrich, los mineros no conocen las tumbas de las profundidades y siguen abriendo ese paso a través de la roca espero que sean prudentes y cuando lleguen a ellas decían retirarse y sellar los túneles esta cámara estaba sellada por un motivo, fue un experimento que acabó tan mal como el mío sus ancestros no han sido animados con vida sino con la misma energía oscura que fluye por las betas de Ember separar la maldad es imposible, la inmortalidad está fuera de mi alcance para siempre fui un estúpido al pensar que sería posible ok, vale, pues esto tiene pinta que es la continuación de la misión, casi seguro vale, zombie de nivel 4 está bien, está bien porque aparte congela, vale, o sea, eso ya me parece bastante interesante como habilidad vale, y estoy viendo que eso lo hago yo has encontrado un pergamino de conjuro, en la pestaña conjuro de tu inventario puedes hacer clic derecho en el pergamino ok, vamos a verlo aprender escarcha 1, dispara 3 misiles gélidos que congelan a los enemigos que se encuentran en el radio de explosión vale, ok ahora puedes lanzarlo como si fuera una habilidad normal, perfecto perfecto, vale, pero puedo lanzarlo como si fuera una habilidad normal desde web a ver no sé desde dónde se saca el tema este bueno, vamos a mirar por aquí quest, automap, set journal, skills aquí sería, vale vamos a ver, tenemos un apartado de conocimientos que aquí no hemos tocado nada y combate que tampoco hemos tocado nada me imagino que tendremos que ir mirando también esos árboles de habilidad porque no hemos cogido todavía nada invoca un máximo de un diablillo menor uuuh, pues eso es interesante y esto es lo del conjuro vale, que lo puedo equipar simplemente ok vale, vamos a verlo a ver que tal funciona vale, perfecto pues entonces lo que vamos a hacer va a ser dejarnos esta habilidad por un lado o sea, esta habilidad por un lado que sería la que lanza ese crowd control por decirlo de alguna forma esto que es, saqueador de tumbas desentierra esqueletos vale, vale este hay que matarlo entonces rápido ok bueno, como os decía vamos a tener por un lado lo que es esa habilidad y por otro lado la habilidad escarcha la habilidad escarcha lo que pasa es que tiene cooldown por lo que acabo de ver vale, vamos a subir vamos a intentar ir a la ciudad a ver si podemos volver directamente a ver si a ver si hubiera suerte porque vamos a vender todo lo que llevamos encima porque voy demasiado petado vale o sea llevo demasiadas cosas no parece que sea demasiado potente lo que es la habilidad pero puede ser interesante hola visitante te doy la bienvenida a Totslite soy Hats el hombre más rico del pueblo al menos pienso serlo en breve todavía no he terminado con los detalles pero la clave es esa varita abre un portal a una zona concreta y estoy seguro de que está llena de tesoros el problema es que también está llena de monstruos así que yo no me atrevo a ir si te ocupas de los monstruos y me traes el mejor tesoro que encuentres podrás quedarte con el oro y las armas pero ten cuidado no creo que desde allí puedas abrir otros portales ¿qué me dices? aceptemos pues vale vamos a vaciar entonces y vamos a hacer hoy la misión esa de Hats tiene buena pinta tengo por aquí más misiones quizás hayas oído hablar de mí soy el gran bardo Trill ¿no? es un verdadero problema a pesar de mi evidente talento no soy muy conocido mi habilidad está más allá de toda duda pero quizá todavía no haya encontrado una historia digna de ser contada puede que tus hazañas me inspiren una poderosa bestia llamada Barkha Seed ha estado atacando Torchlight por las noches dicen que se parece a un murciélago su guarida está en el tercer nivel de la mina acaba con él e inmortalizaré tu combate en un verso pues esto se me lo habrás dado antes rico rico mío porque creo que le he pegado una paliza ya a ese murciélago pero bueno ok vale vamos a ver cosas que vamos a vender esto lo vamos a vender esto era con el Sith ¿verdad? correcto esto lo vamos a vender esto está bien pero lo vamos a vender esto lo vamos a vender esto lo vamos a vender esto lo vamos a vender y esta es que está bastante bien 8 resistencia 2 de maná y 2 a la resistencia lo que narices sea ¿vale? que yo creo que esto lo vamos a cambiar a ver perdón un segundo ¿cuál sería? 3 al daño eléctrico y 4 a la resistencia al hielo es que ese anillo me gusta ese anillo me gusta está jugoso está jugoso amigos está jugoso vale vamos a intentar comprarle pergaminos a este señor ¿vale? vamos a llevar 20 y eso quiere decir que necesito 1, 2, 3, 4 más 1, 2, 3, 4 vale perfecto ahora procedemos a hacer esto estupendo venga vamos a ver tenemos por aquí este anillo que son 2 al daño y 21 de salud no me interesa este anillo que son 3 al daño de veneno y 3 al daño eléctrico este está curioso este ya me acabo de poner un poco lo que viene siendo el cimbre activo ¿vale? más 1 a las 13 más 1 a la resistencia a la defensa perdón y 32 a la salud no me interesa vender esto sí que lo quiero lo quiero equipar luego después a ver si soy capaz ¿vale? de ponérmelo con con eso esto evidentemente pues no me interesa y estos son 8 a la resistencia a la electricidad 2 al maná y 2 a la resistencia al fuego o sea perdón que me ahogo yo solo esto es un anillo de resistencia fundamentalmente la maza no la quiero y vale pues me quedan por aquí este tipo de cosas vale vamos a ir poniendo ya algunos trinkets es que me gustaría poner trinkets me gustaría bastante pero de momento parece ser que no puedo ¿vale? o sea vamos a vamos a hacer una cosa ¿vale? vamos a dejar en el inventario del bicho perdón aquí y aquí perfecto vamos a dejar en el inventario del bicho estas cosas simplemente por tenerlas como separadas por decirlo de alguna forma y vamos a dejar todas estas pociones aisladas también y esto que es que no sé que voy a hacer con ello ¿vale? lo voy a dejar de momento aquí simplemente para estudiarlo pero esto pero esto suele pasar al final lo mismo o sea si no te lo pones es que no lo vas a utilizar o sea es un poco es un poco mi experiencia en ese sentido a ver aquí está el encantador este ¿no? interfaz de encantamiento coloca objetos aquí paga el precio y dichos objetos recibirán encantamientos aleatorios ¿vale? pues le podríamos poner a este bastón que está bastante bien el encantador realiza ritos antiguos sobre tu foco impuro y añade nuevos encantamientos ok ¿me lo devueles? ah vale está aquí me ha dado 6 de daño eléctrico perfecto y 4 de velocidad de conjuración que ya lo tenía y los 5 de daño físico que está bastante bien vale podemos probar a encantarlo ¿no? son 718 que será bastante caro ¿eh? y es un objeto que es un objeto un poco de mierda así que tampoco vamos a pasar un poco ahora mismo de hacer eso vale por aquí que tenemos coloca aquí objetos para recuperar las gemas vale este por ejemplo me interesaría recuperarle la gema vale ya tengo por aquí la gema lo que no tengo es el anillo ¿no? ¿qué pasa con el anillo? ¿qué has hecho con el anillo? ¿se carga el anillo cuando no me jodas no me jodas amigo no lo he leído y eso ha sido cagada mía no pasa nada porque quería cambiar uno ¿vale? pero ha sido un poco chusta vale 3 al daño eléctrico y 4 a la resistencia y estos son a ver un segundito sácatelos todos y los miramos aquí es que como tiene esos nombres así tan largos es un poco horroroso vale 3 al daño de veneno y 3 al daño eléctrico no lo vamos a poner y estos son 8 a la resistencia a la electricidad 2 al maná y resistencia al fuego vale pues nos lo vamos a equipar también un poco de resistencia que no es tan mal y no tengo ahora mismo ya ningún objeto engarzable porque me he cargado el otro anillo porque soy imbécil a ver un segundo es que dice coloca aquí un objeto para recuperar las gemas no hice nada más o sea se ha follado mi anillo pero pero porque sí o sea pues muchas gracias eh ok que tenemos por aquí un trillero ¿no? vende objetos mágicos sin identificar paso paso muy fuerte vale y este que vende vende pociones o que interfaz de transmutación pasando vamos a transmutar nada ahora mismo más que nada porque no conozco las recetas entonces como que no me interesa venga pues vamos a hacer entonces la misión de hatch vamos a verlo pulsa A para activar el minimapa ah ah vale bueno pero estaba activo ya ok vale pues por aquí hay que reventar putas cabezas es algo así como lo habitual en nuestro en nuestro esquema de vida vale el clock control este está bastante bien o sea porque fijaos ahora mismo todo lo que hay aquí y aún así aunque no hace mucho daño está más pensado para para congelar más bien son de nivel 5 así que bastante bastante bien creo que yo también soy de nivel 5 no soy nivel 6 ok vale más apamboleantes esqueletoides pociones para no perder la costumbre ok venga vámonos prosigamos básicamente teníamos que limpiar todo si mal no recuerdo a ver basman te he pedido que busques en vez de brillante latinas esa es una vale este me está bloqueando los ataques que pasa contigo ahora me está bloqueando todo amigo a ver que tenemos por aquí de aventuras con hatch a abierto un portal quiere que atravieses para recuperar un tesoro vale ok pues simplemente vamos a por el tesoro que tenemos aquí espectros vale cuidado con el espectro este porque al parecer se teletransporta vale por lo que por lo que me ha podido leer joder me han dejado ti viejo que me han dado bastante vamos no pasa nada porque llevo pociones de sobra en el momento pero vamos que acabamos de empezar esta zona y ya me estás cociendo vale bastante bien bastante bien perfecto que es eso habéis visto ese pedazo de cacho de trozo girol el green tienes que pillar amigo vaya he hecho el teletransporte justo cuando le tiro a la mierda esta eso no le quita nada tío o sea nada es una habilidad de mierda pero de mierda 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 o sea nos va a servir en un momento dado simplemente como habilidad para hacer un cross control de estos que tampoco te creas tú que nada es el otro mundo o sea no sé vale espérate que le estoy dando ahí a un caso piedra ok estoy gastando maná a lo tonto a lo tonto tú no vale ok pues nos hemos cargado al girol ese era como muy tocho ¿no? para lo que luego después hacía es como demasiado sencillo de matarlo yo creo que esto tiene truco girol nos va a estar acompañando durante bastante rato vale estoy viendo por ahí que hay más gente no 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 quítate de ahí nos hace pupa ah este es otro no no me he muerto resucitar aquí perdiendo 1690 resucitar en la entrada del nivel perdiendo 234 piezas de oro o resucitar en la ciudad sin perder nada bueno perdemos un poco de oro no pasa nada me he despistado completamente porque es que estaba pensando al mismo tiempo que voy a cambiar la habilidad esta porque no me gusta una mierda o sea pero lo que viene siendo un cagarro la habilidad esa impacto de hielo pues eso que no me que no me atrae vale estas son pasivas entiendo así que vamos a cambiarnosla por esta y ya está que es con la que antes hemos estado haciendo un poco un poco más nuestras cosas y vamos a intentar no morir más vale que os parece como idea vale los pavos esos son capaces de bloquear con lo que habrá que tener cuidado de momento no he tocado todavía al bicho ahora si que tal vamos con esta habilidad son 10 de daño solamente la verdad que las habilidades son horrorosas de malas eh o sea es muchísimo mejor pegarle directamente a a pechamen vale vamos ganando fama que eso exactamente no sé en que consistirá vale 9 de armadura me la equipo y la otra la tiramos no la quiero ni cerca siquiera y esto pues nos la podremos poner luego después supongo no sé si merece la pena de todas formas o sea luego después lo veremos porque a fin de cuentas creo que me sale más rentable llevar incluso dos varitas siempre y cuando las varitas sean útiles a ver cantar los golondrios vale no me quitan mucho las polas esas 25 me ha quitado esa pero creo que lo podemos sobrellevar madre mía es que no le doy tío porque intenta pegarle al que haya aquí detrás es que es muy triste en ese sentido vale fuera no no te has muerto muérete ahora no me apetece hoy no es el día realmente me imagino que no no necesito matar absolutamente todo o sea vale ha habido golpe crítico así que no está mal pero ya veis que quita muy poquito la habilidad esta o sea muy poquito muy poquito en comparación con lo que quito con lo que es el bastonazo normal si bien es cierto que claro pues la varita lleva su ritmo o sea no es tan rápido como esto tu mascota está huyendo vale huye huye pero pero está bien que huya pero que tampoco me muera yo ¿no? vale ok los espectros estos cuando hacen la cosa esa aparecen justo a tu vera y no mola especialmente cuidado con ese señor vale seguimos por aquí ahí parece que hay ya un objeto vamos a ver si lo podemos recoger tomo de la revelación pues vale ya está misión completa y no hay un boss no me lo puedo creer no hay nada tocho que reventar aquí no puede ser esto a ver vamos a mirar por aquí que tenemos aquí pergamino de identificación que bueno pues ok oro que ok que raro se me hace tío por aquí ya está el portal para irnos aquí hay cofres vale 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 hay cofres hay cofres joder vale el cofre que he encontrado es un mímico un mímico además de los que hacen pupa vale un poco chusta en general no nos engañemos a ver tampoco es que haya sido era complicado en cuanto a que eran resistentes los pichos pero tampoco nada en el otro mundo las cosas como son ok un libro ese mejor artefacto que has encontrado ahí es interesante ese dibujo se parece a mi varita creo que están relacionados si puedo usar este libro para abrir portales a muchos lugares distintos vamos a forrarnos ok después de leer este libro cuesta creer que la montaña siga en pie parece que está repleta de laberintos y cavernas desconectadas bueno supongo que eso significa que hay más tesoros para nosotros por ejemplo hay un objeto en una cabra completamente separada del resto de los túneles te abriré un portal para que puedas encontrarlo y compartir las ganancias ok vale pues estoy por entrar directamente deberíamos 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 identificar estas cosas y venderlas simplemente o sea tampoco estos son ocho de armadura y dos a la defensa está bien si lo equipas mejor donde es guay estupendo y tenemos por aquí conjuro recarga elemental el conjurador se imbuye con energía que causa más daño elemental ok lo aprenderemos pero tampoco nada del otro mundo como hechizo me vale y ya está por aquí todo esto ¿no? vale ok vamos a vamos a ver por aquí con esta señora baúl común ah mira aquí puedo ir dejando cosas ah pues bastante bien pues realmente es que de lo que yo ahora mismo no me interesa guardar nada porque tampoco tengo un equipamiento como para volvernos locos las placas de cuero esto en lugar del manto sí que es cierto que me dan siete de armadura ¿vale? lo cual está bastante bien aunque pierda esos dos de mana pero pero oye está está fuerte está fuerte porque nos va a dar un poco más esto ya lo podemos cambiar también y esto lo vendemos esto no lo voy a utilizar esto no lo voy a utilizar estos son 69 y estos son 69 también pero este daba daño eléctrico y velocidad de conjuración más rápida ah no estoy leyendo lo que no es aquí daño físico 12 posibilidad de impacto crítico 15 al desplazamiento y 5% de ataque más rápido esta puede ser interesante ponerla esta quizá aunque tiene un poco más de daño no me estoy equivocando todo el rato estoy mirando donde no es aquí hace solamente seis de daño eléctrico así que esa la vamos a vender y esto lo vamos a vender también ok nos vamos quedando un poco con las cosas que nos interesan y ya está ¿por qué tengo tan pocas pociones de mana? ¿tantas he gastado? ah no que es que las he puesto en este lado ok vale podemos seguir poniendo por aquí entonces todas las cosas estas que son de encarces que de momento no las podemos utilizar y ya veremos más adelante que es lo que hacemos con ello ok vamos a hacer las misiones entonces vamos para adentro para ver si subimos de nivel y puedo subir esos puntos de destreza que me interesaría bastante la verdad más que nada por poder utilizar la pistola que me va a ayudar un poco ahora sí vale ok son de nivel 5 o sea que en principio no deberíamos de tener demasiado problema otro fuera otro fuera y esa también bueno perfecto nos falta muy poquito ya por uuuu todo lo que hay aquí nos falta muy poquito para subir de nivel así que no vamos nada mal a ver a ver que me estoy haciendo pupa vale básicamente que el duque se muere es lo que viene a decir esto y yo como me ha matado tan rápido le daba le daba al 1 supuestamente me tenía que estar curando pero vamos que le ha petado un huevo lo de curarme vale perfecto vale ese mamón convierte a zombies en espectros o sea hay que tener cuidado con ellos porque se transforman aunque sí que es cierto que a mí particularmente me interesa más matar matar lo que es el tema de los espectros porque les hago más pupa los espectros dan más por saco sabéis o sea que bueno pues ya tenemos por aquí esto vamos a subirnos entonces lo que nos hacía falta de destreza que son 3 puntos y vamos a subir por aquí a magia por supuesto los otros 2 vamos a ver por aquí que más tenemos podemos seguir subiendo por aquí voy a subir la saeta de ember vamos a subirla un poco y esto me voy a quedar con ganas de verlo porque de momento pues no estoy subiendo ningún punto en ese lado pero bueno ya lo subiremos te quitas este martillo de mierda gracias vale ojo vale estupendo nos pasa bien los escenarios están chulos o sea sí que tiene un poco esa apariencia de móvil porque da un poco esa sensación bueno la pistola va a ser un jaja la pistola me está apareciendo bastante bien así de entrada golpe inofensivo o sea no me están haciendo nadica perfecto constructo estupendo vamos a alejarnos un poco vale porque ya sabemos lo que es esto y luego pues al final acabamos muriendo por quedarnos a boquita de hecho nos vamos a echar una poción vamos a ver que es lo que ha caído aquí ojo porque he visto objeto amarillo aumenta todo el daño eléctrico en un 8% a ver esperate un segundo muérete y déjame leer aumenta todo el daño de fuego en un 8% aumenta todo el daño de veneno en un 8% 15 armadura 4% de conjuración más rápida 2% bueno 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 aquí lo podemos ver mejor vale 3% armadura no 15 que he leído yo 15 porque me ha parecido oportuno pero vamos que el caso es que voy tochisimo así si vamos a hacer una palanca y la hemos liado parda no pasa nada porque hacemos esto bueno si pasa porque me estoy llevando todas las hostias habidas y por lo que estoy viendo creo que mientras que estoy disparando no me puedo tomar la poción o algo por el estilo vale o sea creo que está un poco relacionado al tema ese por favor pueden dejar de parar ya por favor por favor me gustaría bastante que pararan estupendo por aquí si bien es cierto que eso creo que es como una especie de mini evento porque aquí se ha abierto un puente y me imagino que me llevará a algún sitio en el que podré conseguir una recompensa correctísimo pociones de maná el pastón rígido este no me sirve para nada nada más que para venderlo pero bueno ok y por aquí ojo que vienen por aquí cosas ahora están a rango yo creo que no les va a dar tiempo siquiera a poder empezar el ataque uno de ellos si por alguna extraña razón si que me ha podido golpear aquí hay algo parece no solamente está el oro este pero se ha quedado ahí como una animación y parecía que había algo pero no se queda ok a ver poción de salud barrilete dinero pensaba que la lámpara me venía a atacar ¿sabes? o sea vale ok es como que los ataques físicos luego bloquean o el primer ataque te lo bloquean pero el segundo ya no no sé es una cosa extraña lo de los esqueletos esos vale vamos a esperar que se vaya la nube esa porque evidentemente hace pupita ahora vamos a ver el fajín este cuatro armadura pues eres un poca mierda amigo no el equipado es el que es el poca mierda pues sale a pastar y tenemos por aquí un bastón rígido que vamos a sacarlo por si acaso porque son 65 de daño es un poquito menos que el que llevo 2 a la posibilidad de impacto crítico 15 al desplazamiento 5% ataque más rápido vale es un ataque de cuerpo a cuerpo o sea que o sea un bastón de cuerpo a cuerpo con lo que no me interesa eso va solta impurezas y acabo de ver a un bicharraco ahí detrás ojo que se viene vamos a limpiar todo esto tranquilamente ya sabemos que todos estos flotan luego después si sueltan ese gas pero afortunadamente es de corta duración así que no hay problema ya iba a recoger lo que he tirado porque soy así vale eso ha muerto y este es el trastocado el trastornado ¿veis? ahora si me ha pillado la poción creo que mientras que estoy atacando por lo que sea no no deja no lo estoy dando la verdad esto está siendo un simulacro un simulacro de combate en el que él da vueltas y yo mato gente vale cinturón misterioso ojo 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 que esto puede puede ser vamos vamos a verlo inmediatamente tenemos aquí otro constructo de estos ya van cayendo objetitos objetitos buenos eh así que mucho ojo que poca broma hay por aquí vale vamos a ver tenemos por aquí este casco que aumenta todo el veneno o sea me interesa esto lo vamos a tirar el super balteus del pistolero vale no es de mago pero evidentemente simplemente por lo que lleva ya me interesa vale 60 al desplazamiento 12 robos de maná por golpe muy interesante 10% de devolver el 50% del daño de proyectiles muy interesante 5 a la resistencia 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 vale me parece muy bien vamos a ver el cetro cargado este y tenemos que el cetro cargado bueno en comparación con el foco impuro es un poco chusta vale o sea nada lo único que tiene de interesante es que tiene engarce pero nada más pero nada más esto se me lo voy a llevar y esto me lo voy a llevar vale simplemente por por vender aunque sea vale pues me ha llevado todo ese daño por imbécil porque pensaba que no me iba a nadar pero si vale estupendo vale estamos parando muchísimo daño por lo que sea no se si son las nuevas cositas estas que nos hemos equipado o que pero parece que se nota un montón empiemos por aquí camino de portal estupendo y tenemos por aquí masa bamboleante corrupta que por supuesto ha pillado cacho vale aquí me imagino que estará ya la parte final si no está exactamente aquí pues va a estar cerca a tirarle un poquito con esto a ver que tal pues bien como veis hombre vale se ha abierto por aquí una puerta tiramos de la palanca me va dando maná cada vez que cada vez que voy matando a alguien con la pistola lo cual está muy bien estoy viendo ahí que va saliendo los doce maná quitarnos tenemos un mímico así que cuidado con eso y a pastar amigo perfecto muerto bastante duros estos vale con esto tengo empuje así que ni tan mal porque los voy echando allí al fondo y ahora ya nos encargaremos de ir pegándoles a todos ellos recuperamos un poco de maná de hecho lo malo que no quita mucho o sea es lo único así chustero que tiene pero bueno a ver ataca muy rápido así que en ese sentido tampoco está mal es normal que entre de armas cacurria pergamino poción de salud poción de salud no podemos hallar la calabina esa simplemente por vender cadáver de aventurero de caminón y vamos por ahí caballeros escléticos lo hemos puesto allí de gárgola se la ha llevado puesta ahora lo podemos echar un poco para atrás esto está muy bien para lo que es separar a la gente vale o sea para cuando nos encontremos con que en un momento dado nos estén nos estén agobiando vale pues con eso podemos utilizar el ataque para echarlos hacia atrás lo cual está muy bien vale los guanteletes tenían buena pinta si tenían buena pinta pero es que tengo unos guanteletes puta madre pero ahora el peto con pinchos este nos va a hacer un hijo nos va a hacer un hijo necesito defensa 17 no me lo puedo equipar todavía defensa 17 madre mía amigo vale vamos a subirlo por aquí ya si que podríamos comprar lo del diablillo menor porque tenemos por aquí impacto en ver el guantelete envía una carga de pasta ahora un único objetivo habilidad de clase terminas el uso de todas las armaduras reduce sus requisitos y mejora su absorción de daño me puede interesar vamos a ver si con eso me ha reducido los 17 efectivamente ahora si me la puedo equipar pues ha sido muy worth el tema de mirar eso estupendo pues ya vamos ahora una armadura puta madre no le he llegado a comentar lo que tiene la armadura porque directamente me la quería poner pero son 3 de resistencia a la electricidad bla bla más resistencias 9% de movimiento más rápido 10% de devolver 50% del daño que ya lo teníamos con otro también 2 a la fuerza 2 a la magia 2 a la destreza y 1 a encontrar oro no sé cuán importante será el oro en este juego pero lo que sí que está claro es que evidentemente pues vamos ahora mismo bastante bastante fuertes lo cual me gusta sería interesante ir encontrando ya otro bastón para ir mejorando en ese sentido vamos a cargarnos a los espectros que ya sabemos que invocan más gente ojo 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 que se me lía ojo que se me lía vale ya está ojo que se me lía ojo que se me lía limpia 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 y muévete limpia y muévete vale la mascota la han pegado pero hasta en el carnet de identidad cosa que esperábamos me voy a utilizar por aquí esto me muero me muero me morí me morí puto vale vamos desde la entrada tampoco es tanto camino lo del tema de que no se utiliza automáticamente las pociones me chilla un poco vale o sea me chilla un poco por no decir bastante porque me parece un puteo soberano o sea si en un momento dado estoy en combate ahora porque estoy en combate entiendo que mientras que estás en combate no puedas no puedas curarte o entender ese tipo de cosas pero no las entiendo del todo desde el punto de vista de que si estoy en combate necesito también la poción o sea no sé debería ser como algo más inmediato vamos a limpiar todo esto no te comas eso no te comas eso vale y esto ahora ya si que debería estar done done cantor putrefacto que se va al pozo espectro que se va a ir al pozo en breves y por aquí que más tenemos venga más gentecilla que se va al pozo se me ha juntado como mucha gente en muy poco espacio y la verdad que he pillado cacho pero bastante bastante ligero bastante de pillar pero bueno espada a ver si me dejan cogerla ahora estupendo poción de salud pues si estamos viendo que que son necesarias Climoth de Redless se llama este señor bueno pues vamos a intentar cargarnos primero a los pequeñines vale y ahora nos dedicamos a señor Climoth porque los pequeñines me están poniendo aquí joder joder que me muero otra vez vale esta vez he conseguido curarme bastante bien vamos a cargarnos a todos estos y así ya nos podemos dedicar a a Climoth o 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 uff estas zonas en las que se juntan tantos vale inventario lleno una poción para el pecho y nos llevamos una vale tenemos por aquí cosas vamos a ver desde luego a nivel de cinturón no creo que me haga falta nada y a nivel de armadura evidentemente no me va a hacer falta nada el cetro pudiera ser interesante para cambiarlo por el foco impuro son 72 de año el otro son 69 y tenemos por aquí daño de fuego 4% de velocidad y eh tenemos 1% a la posibilidad de encontrar oro también vale pues nos vamos a llevar entonces este foco ceniciento es un poquito más de año y luego de esa parte más daño de fuego así que me parece correcto siempre y cuando no le dispare al suelo vamos a ver que tal funciona vale con los zombies parece que funciona bien se ha aportado de momento lo que ha hecho venga ya me queda menos o eso espero para encontrar lo que sería el tesoro de este área nos ha salido bastante word porque hemos sacado unos objetitos bastante puta madre pero si consiguiéramos encontrar algo más pues yo feliz o sea completamente ahí hay un ser un ser espectral un verde fuego cargado vale donde está esto vamos a pasar de aquí esto y voy a tener que acabar tirando bueno esto evidentemente lo puedo tirar porque no vale para nada y me llevo eso ok vale hay otro piso así que creo que simplemente vamos a terminar de limpiar el piso este vamos a limpiar la parte de allá a la izquierda lo que nos pudiera faltar porque vamos bastante petahetes no sé si para que haya algo más parece que solamente hay seres así que vamos a mirar simplemente aquí la parte de la izquierda y ya sabemos que tenemos un segundo piso lo cual se me hace largo la misión esta yo he visto que hay pozos de pesca y tal pero bueno ya hemos visto como funciona lo de la pesca en principio no le vamos a dar mucho mucho bombo vale van a venir todos estos vamos a separarlos bueno que realmente no es separarlos es que directamente se mueren fuera y fuera estupendo y por aquí más fuera otro más vale y por aquí se acaba este área así que esto está donde donde te ok perfecto estupendo maravilloso me alegro vale pues chicos dejo por aquí entonces este vídeo que ha sido un poquito más largo que el otro pero bueno pues creo que hemos conseguido bastantes cositas lo cual está muy interesante nos vamos con un equipamiento muy de puta madre vale porque hemos conseguido por aquí prácticamente esto bueno prácticamente estos tres objetazos que están muy bien podríamos ir a la ciudad vender y todo ese tipo de cosas pero eso será en el siguiente vídeo que este ya salió un poquito largo además son 40 minutos así que nos vemos en el siguiente chao 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 Gracias.